Esto es una canción que me grabara El Binomio, y aquí se las dejo a mi manera. Amor llegaron, dos cruceros a mi balcón. Amor llegaron, preguntándome al oído por qué estás llorando. Le respondí con la tristeza de mi corazón. Es por la mujer a quien yo más extraño. No sé si pueda yo volverla a ver. Y al mismo tiempo sus labios pesan. Que estando a su lado yo no puedo hacer. Pero me alejo y todo cambia que pereza. Eres la luz que alumbra mi vida. Te pido no que vayas a apagar. Sabes que la distancia es nuestra amiga. Es quien nos entre más soporta. De tantas ganas, de besos y caricias. Y cuando las fronteras a los dos nos imitan. Yo soy tu sabana y tú me anualizas. Por eso como yo no puedo estar sin ti. No puedo, no, no puedo, no. No puedo tú me acostumbrar. Y a ti, y al corazón, y al corazón. Y un mundo bello y andré, no estarás dentro de mí. Porque estoy, estoy enamorado. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor. Porque estoy, estoy enamorado. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor. Te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor. Te he demostrado que realmente lo que yo siento por ti es amor.